Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar del remate por tres listado. Os voy a dar cinco claves que considero que son muy importantes para aprender a dominar este golpe. La primera, optaremos por la empuñadura de este revés. Partiendo de la continental en posición de volea, nos ayudaremos de la mano no dominante antes del giro de hombros o incluso durante para modificar la empuñadura empujando con el dedo gordo y ya ponernos de lado. Dos, ajuste y referencia. Ajustaremos dando pasos hasta cuando. Hasta que yo pueda localizar la bola justo encima de mi cabeza. Si yo siguiese mirando hacia el juego y no hacia arriba, hacia la pelota, la pelota me tiene que caer encima de nuestra cabeza. Una vez que tengo la bola ya encima de mi cabeza, intentaremos aprovechar el tren inferior y la espalda también arqueándola de tal manera que flexionamos rodillas, sacamos pelvis y arqueamos la espalda. Esto me va a permitir todavía darle incluso más efecto a la pelota. Impactaremos en el punto más alto posible aprovechando toda la palanca del brazo y dependiendo de nuestra situación en la pista, la manera de entrar de nuestra pala a la pelota será diferente. En este primer caso que estamos encursado y cerca de la red, únicamente rodando la pelota por su parte superior de un extremo al otro debería ser suficiente para que la pelota saliera por 3 metros. En este segundo caso que estamos también encursado pero ya mucho más lejos de la red, intentaremos pasar de la parte inferior izquierda de la pelota a su parte superior derecha. Y en esta última situación que estamos en paralelo y lejos de la red, que el ángulo es mucho menor, intentaremos pasar la pelota de abajo arriba, ligeramente hacia la derecha, pero ojo con esto porque si no la pelota nos puede coger para el lateral. Espero que os sirva, que lo practiquéis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo!